Escuchando, escuchando, escuchando Parece que va a llover, parece que va a llover El cielo está nublado Escuchando, escuchando, escuchando Nos tienen bro, nos tienen bro Porque somos lo más alegre Nos tienen bro, nos tienen bro Porque somos revelación ¡Saltanos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltanos! ¡Hey! 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 ¡Esa! Arriba tu madre linda, che Arriba tu madre Marta Solís ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Para el gozo, che! Y el que no salte es un dominado Y el que no salte es un dominado Y el que no salte es un dominado, dominado, dominado ¡Re-D Coordinación! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! 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 ¡La Marta Solís! ¡Reveilación! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Arriba, arriba! ¡Todo dice! ¡Ah, está bien! ¡Apada, está! ¡La fecha, la fecha! ¡A la mi amor, Maravita! ¡Ay, Rosita! ¡Ay, Rosita! ¡Ay, Rosita! ¡La fecha, la fecha! ¡A la mi amor, Maravita! Para la comadre virgen ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Felicidades! ¡Ey Zay! ¡Ey Zay! ¡Ey Zay! ¡Seco, seco, tengo sed! ¡Seco, seco, tengo sed! ¿Se han cansado? A ver ¿Quieren seguir bailando? ¡Bien! ¿Quieren seguir chupando? ¡Bien! ¿Dónde están las comandes de Berbero? ¿A dónde están? ¡Chupamos, chupamos! Llegando está el carnaval Quebradeño Micholita Llegando está el carnaval Quebradeño Micholita Y esta vez ha quebrado Un mago aqueño para cantar El que echaran goibón con carnavalito para bailar Quebradeño un mago aqueñito Quebradeño un mago aqueñito Esta vez ha quebrado un mago aqueña para bailar El que echaran goibón con carnavalito para bailar Y el que nos salta es un mago aqueño El que nos salta es un mago aqueño Y el que nos salta es un mago aqueño La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro, negrito, con la voz Porque soy negro, negrito, con la voz Se ha cansado ¿Dónde están las comadres solteras arriba? Soy soltero Soy soltero Sale el sol, sigue chupando Sale la luna, sigue chupando ¿Qué será? ¿Dónde estás, comadre? Tan querida es aquel guerrero Sale el sol, sigue chupando Sale la luna, sigue chupando ¿Qué será? ¿Dónde estás, comadre? Tan querida es aquel guerrero Tonto, 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 la lisa Tuntura, tuntura, linda, tuntura, tu eres el amor Pa' contigo me va cebando, contigo me de casa Tuntura, tuntura, linda, tuntura, tu eres el amor Pa' contigo me va cebando, contigo me de casa Esa, a moverse, a moverse, a moverse Y como dice Esa Baila, que baila, que baila, que baila, que baila Y baila, que baila, que baila, la comadre ama ¡Sí, señor! ¡Esa! Ábreme la puerta vermelita de tu corazón Metiendo, sacando, metiendo, sacando La mano del bolsillo, la mano del bolsillo Baila, salta Y esto que dice, a ver, como suena Pantamix Para que suena ¡Sí, señor! ¡Ah, ah, ah! ¡Rosita! ¡Rosita! Cochino, baila, baila conmigo Todo, no te atañe y llegue Otro canapares Yo, yo No quiero Yo, yo no te atañe y llegue Otro canapares Metiendo, sacando, metiendo, sacando Metiendo, sacando A la llama Vamos, metiendo, sacando Metiendo, sacando La mano del bolsillo Salte compadre, salte, salte Salte compadre, salte, salte Salte compadre, salte, salte Salte compadre A la toma de sole Eh, eh, ah ¿Dónde estás, Juliana? ¿Dónde estás, Juliana? Yo te busco, bien, está Porque no bailas, bebé Te busqué, Nora Te busqué, Tatacán Te busqué, Balbala Y tú estabas, ya está Toda me dice, toda me dice Que te has ido, ah, guerrero Ay, porque, querida En los canabanes En los canabanes Todo me dice, toda me dice Que te has ido, contame Ay, porque, querida En los canabanes En los canabanes Fueba, salte, cueva Salte, cueva Saltando, saltando Arriba, arriba Vamos, comadre No se quede Vamos, comadre No se quede Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Eh, eh, eh Zapatiano, zapatiano Zapatiano, zapatiano Zapatiano, zapatiano Uy, 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 uy América Y ustedes vamos a hacer A la forma de gócalo Las vamos a amar Y las vamos a arreglar Dale con la puta Dale con el tango Muevala que así Muevala que así Para las chicas pibes ¿Qué le vamos a hacer A las comabres? ¿Qué le vamos a hacer? La vamos a amar La vamos a amar ¿Qué le voy a hacer A las comabres? ¿Qué le voy a hacer? La vamos a amar La vamos a amar La vamos a amar Cuento que en el mundo Hay otra mejor ¿Qué le voy a hacer? Cuento que en el mundo Sabe querer ¿Qué? Cuento que en el mundo Sabe amar Cuento que en el mundo Sabe querer ¿Qué le voy a hacer? A las comabres ¿Qué le vamos a hacer? La vamos a llenar La vamos a llenar Puesto que en el mundo Sabe querer Puesto que en el mundo Sabe la mal Puesto que en el mundo Sabe querer Puesto que en el mundo Sabe la mal ¡Saltación! ¡Ey! 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 ¡Y arriba el carnaval! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Juevesle comadre! Vierne de soltero Como te esperaba Toda la ciudad Para lidiar las penas Si unha se hicime ¿Cómo preso ser? Salimos corriendo Para ganar el tiempo Será momento de compartir Lo mejor de la amistad Única en la vez Fría la cerveza Que no puede faltar Será la noche La compañera De nuestra felicidad Será una ronquín Que rompa el silencio Vamos a despejar Y suena el maestro Pichi Cardoso Y su lupa América América Con sabor Lo mejor Aunque me muera Dejaré a Daniela Aunque me muera Dejaré a Daniela Si no me quiere Tonto partiré Si no me espera Sé que moriré Aunque no acepta Todo con pasión Porque me ha roto Todo el corazón Y cantando Aunque no quiera Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque no Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Sal ronquín B殺ó ¿Cuántos son? A ver Los hinchas del carnaval Y las comadres del guerrero ¿Ven cuántas son? Las que no van a volver a la casa Esto sigue al estilo del Piti Y el grupo América ¡Sabor! 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 ¿Dónde están los solteros? A ver ¡Los solteros! ¡Las solteras! ¿A dónde están? ¡Los que no se casan nunca! ¡Oye Felipe! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Los que viven de jodas todo el año! ¡El que no salta es un chivo! ¡Santa, santa, 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 santa! ¡Santa, santa, 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 santa! ¡A vivir el carnaval! Arriba, 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 a ver ¿Y dónde están los hinchas de papá boca? A ver Las palmas, los hinchas de boca Las palmas, los hinchas de boca Las palmas, los hinchas de boca Tu boca, mi boca, de boca, tu boca, de boca, mi boca, de boca Los campeones de América ¡Los hinchas de River! ¡Derriben, derriben, 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 derriben! ¡Vamos las guapas! ¡Ah, para Mario Ibarra! Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y desear a mi amor Como no lo hice tú ¿Qué pasará? Que el interior habrá Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¡Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Con sentimiento de lirios! ¡Vamos las comadritas, vamos! ¡El que no hace palmas ¡Es un aburrido! ¡Las palmas, que suenen! ¡Las palmas, que suenen! ¡Las palmas, las palmas, las palmas! ¡Vamos, Jujuy! ¡Vamos, vamos! ¡El grito de las chicas virgen! ¡Las chicas solteras! ¡Vamos! ¿Dónde están las solteras, ya ven las comadres? ¡Las que nunca en su vida van a lavar un calzoncillo! ¡Oye, qué sabor! ¡Las caricias que espero nunca me han llegado! ¡Oh, oh, oh! La lluvia cae y el sol, ya nunca me han alumbrado ¡Haciendo el pasito! La brisa me acompaña, hoy muy lentamente ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, sí! Y recuerdo tus besos, de luz en mi frente ¡Cantamos todos! Y dices que me amas Y dices que me extrañas Que sin mí No puedes hoy vivir Que sentiste Solo de tu propia sombra Cuando me he alejado de ti A ver las manos arriba A ver las manos arriba a todos Si quieres que te besen Si quieres que te abracen Que no tengas dudas de ti Que no tengas miedo de tus sentimientos Que tan solo vive por ti Solo por ti Quiero ver las manos arriba de todos A ver La familia Cugenia Los hinchas del lobo Las palmas los hinchas del lobo Las palmas los hinchas del lobo Las palmas los hinchas del lobo Lobo, 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 lobo ¡Que viva Jujuy! ¡Olé! Todos la quieren comer Preguntan por saber ¿Qué tiene esa mujer? ¡Vamos! Todos la quieren comer Preguntan por saber ¿Qué tiene esa mujer? ¡Olé! Sí, 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 sí Con sentimiento de Lirio ¡Vamos las comadres! Es de hermosa cinturita Sabrosa y jugosita La rica empanadita ¡Las guapas! La baila y ella goza Sí, 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 sí Te puede enamorar ¡Y las empanaditas! ¡A ver! Me nea, me nea Moviendo su cadera Cadera, cadera, ella se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, bailando la guaracha Guaracha, guaracha, mira que linda, bonita y chiquita, moviendo la pasita Pasita, pasita, venga lejita, me gusta y me excita, que rica en paradita Habéis la barra más divertida donde está, a ver, la barra más fiestera donde está Las comades, que no se casan nunca A ver la gente de Buenos Aires El que no salta tiene cuernos Salta, 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 salta Y el grito de las chicas vírgenes Solteras, solteras La gente de Buenos Aires, ¿dónde está? Vamos, a vivir A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Para todas las comades con mucho cariño Esto se llama Bella Mujer Para Carolina, mi señora Esto es La Séptima Esa mujer, de a ti me enamoré De tu mirada Escribiré lo que siento por ti en esta tonada Bella Mujer, de ti me enamoré De tu mirada Escribiré lo que siento por ti en esta tonada Y por las noches Y por las noches poder soñar Que todo es mí, de nadie más Quiero ser tuyo Quiero volar hacia las estrellas Y así sentir nuestro sentimiento Quiero vivir Quiero vivir Y en tus pensamientos ¡Saltado! ¡Ey, ey, ey! ¡Saltado! ¡Ey, ey, ey! ¡Saltado! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y otra vez, y otra vez! ¡Aguante, guerrero! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡A la caro! ¡Nos vamos! ¡Dice! ¡Re! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! No quiero saber No quiero No quiero Jamás Y la palma es arriba El amor que yo te di No para qué te darás Nunca nadie te darás Jamás Jamás Y dice ¡No! ¡No! ¡Que se oigan! ¡No! 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 ¡Baila bonito, baila bonito! ¡Baila mi amor! ¡Eso! ¡Como dicen! ¡Nunca sabrás! ¡Como dicen! ¡Nunca sabrás! Enamorado estoy, perdidamente, amor Enamorado estoy ¡Qué lindo fui! Una ilusión Tú eres culpable, amor, por no sentirme amor ¿Y qué? Y ahora quieres volver ¡Como dicen! ¡Arriba! ¡Como dicen! 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 ¡Arriba los caporales! ¡Arriba! ¡Baila! ¡Baila! Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie, si soy un borracho Si soy un bambino, si soy un bambino, si soy un bambino Yo ando bien, y si me hago un bambino Mi vida a nadie le importa, el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, el camino que llevo Si soy un bambino, yo ando bien, y si me hago un bambino Vagabundo soy, borracho, vagabundo soy, mujer y mujer Repitulo soy, maravilla, vagabundo soy, espibundo Súbete a la escoba por favor, la bruja que sabe del amor Vuelta y vete lejos a otro lugar, vete y no regrese nunca más Súbete a la escoba por favor, la bruja que sabe del amor Vuelta y vete lejos a otro lugar, vete y no regrese nunca más ¿Por qué me habré enamorado? De esa mujer suela, de esa mujer suela Es más rara y ser incierta Vida y hechicera, vida y hechicera Sofía al verme llegar, es como quien lo supiera Cuando la quiero visitar, nunca, nunca ella me deja ¡Vámonos! ¡Cantamos todos! Súbete a la escoba por favor, la bruja que sabe del amor Vuelta y vete lejos a otro lugar, vete y no regrese nunca más Súbete a la escoba por favor, la bruja que sabe del amor Vuelta y vete lejos a otro lugar, vete y no regrese nunca más Eso ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Soño muchachos, de lo malo pobre Me gusta la joda, me gusta el cabaret Adoro unas bailantas, me gustan las mujeres No me hablen el aburro porque no me temes No quiero laburar, no quiero laburar No me aguanta el trabajo, no quiero laburar No quiero laburar, no quiero trabajar Quiero un plan social, me quiero rasgar ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Arriba María! ¡Eso, eso, eso! Soy un muchacho, de lo malo pobre Me gusta la joda, me gusta el cabaret Adoro las bailantas, me gustan las mujeres No me hablen el aburro porque no me temes No quiero laburar, no quiero laburar No me hago el día de trabajo, no quiero laburar No quiero laburar, no quiero trabajar Dame un plan social, me quiero rasgar Deja de fumar, que te hace muy mal Cuida la salud, hay chupa chupetín Es la moda actual, la droga no va ¡Eso, eso, eso! Está todo caro, piche negro para No te fringas con el vicio Chupa chupa chupetín Agárralo de palito Que te vas a divertir No te fringas con el vicio Chupa chupa chupetín Agárralo de palito Que te vas a divertir Eso, eso, eso Llévala, 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 llévala